Música Hemos venido desarrollando acá el Parque Maribio precisamente porque el neón viejo es sumamente importante para la historia nacional, política, social y religiosa de este país, la primera ciudad fundada por los españoles en 1524 y realmente de aquí sale muchos de los que vinieron aquí expedicionarios, conquistadores, que de acá salieron a Suramérica y a Norteamérica. De los personajes que vivieron en el neón viejo podemos destacar a Hernando de Soto que también acompañó a Pizarro en la conquista del Perú, pero que también fue gobernador de la isla de Cuba y también él que descubre o llega a la Florida y después descubre el río Mississippi donde muere. Pero lo interesante de esto es que mientras él era gobernador y decide viajar a la Florida, él deja a su esposa Isabel de Bogodía como gobernadora de Cuba. Entonces toda esta historia es la que reúne el neón viejo y nosotros esta tarde hemos querido dar un homenaje a uno de los personajes más importantes de Nicaragua en la parte científica como es el doctor Jaime Incer que realmente es un educador, es un conservacionista, es un biólogo, es un geógrafo, es un astrónomo y realmente es un educador de muchas generaciones. Y hemos querido darle este reconocimiento y que quede en este Parque Maribio precisamente para toda aquella gran cantidad de estudiantes, de visitantes que llegan hasta el León Viejo y se incorporan a este atractivo del Parque Maribio. Yo espero que los turistas, los profesores, los alumnos, en fin, todos los nicaragüenses tengan la oportunidad de venir por acá y aprender algo de nuestra historia, algo del gran potencial turístico de esta zona llena de volcanes y de lagos y que realmente nos sintamos cada día más orgullosos de tener lo que Dios nos ha dado aquí. Para gente que venga acá y vea todas las instalaciones, todos los rótulos educativos, el área de recreación, el bosque y todo eso, realmente va a tener una impresión que nunca se esperaba. La creación de este Parque Maribio es un ejemplo que debía de seguirse por muchos lugares de Nicaragua donde la historia, la geografía, la ecología son importantes. Y eso en beneficio de los profesores y los estudiantes que lamentablemente carecen de los niveles de educación sobre nuestra patria y sobre nuestras raíces y sobre nuestro paisaje y sobre nuestra historia. Porque solo así, viendo y conociendo, estudiando y escuchando, se puede uno percapar que somos un país especialmente dotado y que no podemos seguir enseñando en la forma anacrónica, tradicional y viciada como se ha venido enseñando, si no se tiene en cuenta que el primer objetivo de la educación es hacer que los nicaragüenses sean más nicaragüenses y eso comienza con el conocimiento de su país, de su historia, de su cultura, la protección de su naturaleza y en fin, todos estos elementos que hacen falta en la educación nacional. Esta idea nace, primero hace 20 años que llegué a este lugar de León Viejo, recién regresado a Nicaragua y después de haber conocido a doña Lolita Soriano y a don Julián N. Guerrero, ellos me comentaban de un mapa y la parte educativa que ellos habían tenido y sobre todo el mapa en relieve de 10 metros por 10 metros que les servía para educar a la niñez y a los personajes que visitaban Nicaragua. Entonces, se me ocurrió que, bueno, el mapa es una buena idea, pero estando en esta zona tan importante, íbamos a recrear la cordillera volcánica y especialmente, pues, llamamos Maribio, pero toda la cordillera volcánica desde Cocibuina a Tometepe. Y de esta manera, pues, da inicio el parque, pero inspirado precisamente en los relatos y las conversaciones que tuve por muchos años con doña Lolita Soriano. Primero, el mismo parque va dando la inspiración, ¿verdad? Comenzamos primero con Rubén Darío, que él tuvo una cercanía importante acá y en su poema con el volcán Momotombo, incluso también Víctor Hugo, poeta francés también le dedica, le dedica, ¿verdad? Un poema al volcán Momotombo y después vamos nosotros poco a poco entrando en una serie de plazas interpretativas, como le damos visibilidad a los atractivos de la zona, como es la Laguna del Tigre, el Cerro Azososca, el volcán El Hoyo, único en el mundo, el Momotombo y el Momotombito que tenemos a nuestra espalda, que es de los atractivos de acá. Pero también le dedicamos una parte a la mujer y en este sentido destacamos a doña Violeta Barrios de Chamorro, que es la primera mujer presidenta que llega en toda América Latina a gobernar este país y en la época más difícil que es el periodo de transición entre un periodo de guerra a la paz. Pero también eso implica la reunificación de la familia y eso me involucro yo, que yo viví 17 años fuera y es a raíz de la llegada de la doña Violeta y de la paz a Nicaragua que muchos nicaragüenses comenzamos a regresar a Nicaragua y vamos forjando poco a poco este nuevo periodo de Nicaragua que ha vivido siempre de maneras convulsas, casi cíclicamente. Y nosotros estamos viviendo pues desde 1990 un periodo de paz, de armonía y también de integración de la familia nuevamente. Así es que es por eso el reconocimiento a ella y a mi espalda también tenemos, digamos, una representación de la mujer indígena representada en una cerámica que fue encontrada acá que también le han llamado a la mujer del Momotongo. Entonces precisamente hemos querido darle también reconocimiento a la parte de la mujer. Todavía en el parque falta reconocer, digamos, a Rafael Herrera, a doña Paula, ¿verdad? Que es una persona de leonesa que también ella salió con los tambores en la ciudad de León a anunciar que los piratas habían logrado entrar por el realeo y estaban atacando la ciudad de León y ella a través de tocar el tambor pues despierta o avisa a los pobladores de los pobladores leoneses y logran defenderse. Entonces hay una serie de personajes que hemos venido reconociendo cívicos para que han logrado o han tenido una participación importante en el desarrollo de Nicaragua. Y próximamente, el próximo domingo, estaremos también dando un homenaje a los nicaragüenses residentes en el exterior. Que realmente esos hombres y mujeres hoy en día están viviendo y por separadamente salen. Antes salían familias enteras, no es la parte, pero hoy es un orgullo para nosotros tanto los nicaragüenses que se han destacado en el exterior y que a través de esta convivencia con otras culturas hemos podido traspasar también nuestras culturas. Por ejemplo, la celebración de la gritería ya es muy conocida en el mundo donde los nicaragüenses se han aceptado Estados Unidos, California, Miami y cada uno de los estados donde hay una comunidad importante nicaragüense nuestra cultura se va introduciendo ahora se va integrando a la nueva cultura porque también vienen a enriquecer toda esta parte del desarrollo cultural y social del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!